El fin de semana se llevó a cabo un curso sobre el arbitraje de voleibol, con la participación de 14 personas de cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires, Corredores y Osa. Esta iniciativa nace en el Comité de Voleibol del Cantón, quienes en conjunto al Comité de Deportes de la localidad se interesan en capacitar y refrescar en los interesados de la zona las reglas y normas que rigen el voleibol, voleibol de playa y voleibol sentado. Nació como una idea que tuvimos un grupo de entrenadores de la zona sur, que ante la problemática que se nos presentaba con los partidos de eliminatoria de juegos estudiantiles, teníamos que buscar árbitros de San José, salía un poco caro, era difícil que vinieran árbitros porque para pitar uno o dos partidos era muy poco lo que ganaban y tenían que invertir todo el día viajando y demás. Entonces de alguna u otra manera buscamos una alternativa y don Jesús Guerra en Corredores y don Alberto Saborido, Beto Saborido, no sé si se llama Alberto, pero Alberto Saborido de Osa. Hablamos, nos pusimos de acuerdo por WhatsApp y generamos la idea, hablamos con José Luis, el Comité Cantonal de Pérez Celedón nos ha apoyado en toda la parte logística, prestando sus instalaciones y demás. Este curso fue impartido por José Luis Jiménez, colaborador de la FECOBOL, secretario de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Vólibol y secretario general de la Confederación Norteamericana Centroamericana y el Caribe de Vólibol. Es un curso que dura 40 horas que incluye trabajo y horas prácticas. El gobierno se exige a nosotros que tienen que hacer un curso de 40 horas para certificarlos, entonces hoy, entre hoy y mañana pues estamos hablando de 18 horas de trabajo para 15 horas prácticas y el tiempo se va, porque son tres modalidades que estamos tratando de trabajar, que es el volibol, conocido volibol desde sala, el volibol de playa y el paraboli, que es el volibol de volibol sentado, que es el sector discapacitado y que es una población que en estos momentos está incorporando muy fuertemente al proceso de deporte de este país, entonces, y de hecho la federación tiene esas tres modalidades. El especialista considera importante que sus participantes comprendan mejor las reglas. Para nosotros o para mí, que soy árbitro, obviamente el arbitraje, la aplicación de las reglas correctamente induce al desarrollo, al retroceso o al avance de un deporte, porque como usted aplique el arbitraje, así va a ser el juego, entonces un poquito de la transmisión de las experiencias y esa visión que queremos es lo que estamos haciendo nosotros aquí con este grupo de muchachos que se aventuraron a venir y decir ellos que quieren ser árbitros. Para los participantes, esta es una manera de complementar lo que saben del volibol. Mi asesor, el del grande del Terroba, me informó sobre la posibilidad de este curso y me interesó, soy profesor de educación física y es un complemento que me hacía falta saber un poco más de lo que es el arbitraje del volibol. ¿Le gusta este tipo? Claro, claro, sí, en mi colegio lo practicamos mucho con los estudiantes. Ya uno pasa la etapa de jugador y ahora hay que volverse a la vida seria, arbitraje, colaboré bastantes años con el Comité de Deportes y ahora estoy ayudándoles con el arbitraje aquí en la zona. Y es importante sí tener todos los lineamientos y los fundamentos básicos a la hora de ejercer esa profesión. Sí, lo más importante es estar regidos por la federación para no mantenernos ahí como piratas, entonces estar certificados ya seriamente con la federación. Soy docente de primaria en lo que es en la parte de Palmar Norte y por la regional Grande de Terroba. ¿Por qué considera importante participar en este taller y qué ha aprendido? Bueno, la importancia es porque en la parte del sur carece mucho lo que es el arbitraje, hay que mandar a pedir árbitros ya sean de San José, para ellos es un costo llegar hasta allá y es más fácil que nos capaciten a nosotros en la zona ya siendo docentes que conocemos de la materia también. Con este curso esperan que estas 14 personas queden listas.